La hora del sol ejercicio es su distracción Su condena con locura y depresión Las drogas y el amor lo tienen en prisión No se vuela la cabeza o salva el corazón Su condena con la soledad y la distancia Lo acompañan para siempre Viviendo entre muros pero el corazón arriba Permanece en deble Se arvica la sangre sobre el piso Cada vez que se pregunta por qué lo hizo Recuerda cuántas veces jugó con su fuego Recuerda cuántas veces se devoló su ego Analiza cuánto río debe de usar Para con el jefe poder hablar Piensa en su familia, su hija y la mujer que gama Con la traficada preso y otro está en su cama Ama la manera en que Ana lo ama Es una bella cama Desilusionada y él con su locura no deja de perturbarla No poder besarla y amarla, embarazarla Antes de los 35 porque así lo dijo Cometiste errores y ahora vives un fastidio Ya no suenas en el show ni sales en los videos Estás en el penal, todo impresidio Solo por teléfono se ven y el loco piensa en el suicidio Solo por teléfono se ven y el loco piensa en el suicidio El loco piensa en el suicidio Solo por teléfono se ven y el loco piensa La hora del sol ejercicio es su distracción Pagando condenas con locura y depresión Las drogas y el amor lo tienen en prisión No se vuela la cabeza o salva el corazón La hora del sol ejercicio es su distracción Pagando condenas con locura y depresión Las drogas y el amor lo tienen en prisión No se vuela la cabeza o salva el corazón La hora del sol ejercicio es su distracción La pinta se vuela la cabeza o salva el corazón Comiendo rancho la chuma toda en el pabellón 11 meses los separan de la calle en el huevón Una llamada por día tiene el teléfono Talking to his bae, speaking to his son Como loco por salir estar todo el canazo Quiere con ella de espaldas hasta que lo caso Laberinto de pesadillas, el loco ya no brilla Se siente gopacado, vigiando sobre un tabo Con asesinos, violadores, ese olor a crudo Solo distribuía para ganarse el menudo Después de la requisa todo estaba sano Ya puedes sacar el fierro, dale ya mi hermano Toda la normalidad, la tarde caliente en verano Injustamente encarcelado, su mujer se fue con otro Ya no está a su lado, no quedaba otra que esperar metido Huelo el tabo, el loco no aguantó presión Quedó tostado, de vivir la vida y enfrentar el loco Estaba asustado, esa noche el loco decidió morir ahorcado Esa noche el loco decidió morir ahorcado FAKR, Fabrique Estudio 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 FAKR, Fabrique Estudio